Con lo que considero yo una buena noticia. Fíjese que habían desaparecido los miembros de una familia. Hace unos días encontraron a un bebé. Esta madrugada apareció afortunadamente la familia Villaseñor Romo en Zapotlanejo, Jalisco, viva. La familia apareció viva y el fiscal de ese estado, Gerardo Octavio Solís, informó que se encuentran en buen estado de salud. Le digo, estas son buenas noticias que hemos seguido durante todo el día en Sin Censura. Este es el anuncio de las autoridades. Con seguimiento durante todos estos días. Comentarles que en relación a la desaparición de dos familias de la que hemos estado dando cuenta, comentarles que hoy a eso de las 2.30 de la mañana aproximadamente, fueron afortunadamente liberadas por ahí en la comunidad de Balaja, en el municipio de Zapotlanejo, acá en Jalisco. Las cuatro personas se encuentran en buen estado de salud. Hay aquí un grupo de médicos realizándolos. Reiterarles también el buen estado de salud de la pequeñita que aproximadamente unas 12 o 15 horas antes también fue localizada en la población de La Barca, Jalisco. Aquí nos acompañan dos familiares de ambas familias. Comentarles también que queremos hacer un agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a Protección Civil, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a la Secretaría de Seguridad. Todas aquellas dependencias a la Secretaría de Seguridad Nacional por conducto de su secretaria y el subsecretario, dado que todo este tiempo sentimos el acompañamiento, el apoyo, con la coordinación de todos los operativos de los que ustedes dieron cuenta. Para que vean que cuando se trabaja en equipo sí se dan resultados. Ahora hay que decirlo, qué bueno que aparecieron los miembros de esta familia. Apareció la bebé o el bebé y aparecieron estos cuatro miembros. Todavía faltan miles de aparecer en este México lindo y dolido.